Hoy, en la ciudad, los valores de las multas por infracciones de tránsito aumentaron más del 82%. El valor de la unidad fija pasó de los 21,40 pesos a los 39. De esta manera, la multa por exceso de velocidad puede superar los 156 mil pesos, mientras que la violación de la luz roja alcanza los 58.500 pesos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El Ministerio de Salud de la Nación informó que aumentaron los casos de coronavirus en seis provincias y se detuvo el descenso en el resto de las jurisdicciones. El presidente Alberto Fernández aseguró que hay riesgo de que todo vuelva a paralizarse. Mañana, el gobernador Axel Kicillof conversará con los intendentes de la posibilidad acerca de implementar un toque de queda nocturno. El gobierno nacional estaría por cerrar un acuerdo con China por un millón de vacunas de la farmacéutica Sinopharm. Las vacunas llegarían para la segunda quincena de enero. Este millón de dosis sería parte del paquete de un total de 30 millones que el gobierno quiere comprarle a ese país. La ciudad no concurrió a la reunión convocada por el gobierno para acordar los fondos para la policía de la ciudad. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, afirmó que no pueden discutir sobre un resultado que ya está puesto. Además, adelantó que seguirán adelante con el reclamo a través de la Corte Suprema. El mundo superó los 85 millones de contagios de coronavirus. Así lo informó la Universidad John Hawkins de Estados Unidos. Y Brasil continúan encabezando los países con más afectados en las cifras de contagios y muertes. En tanto, el Reino Unido extendió la cuarentena a todo el territorio nacional por la nueva cepa de la enfermedad. Marcelo Gallardo comenzó a delinear el probable equipo titular para el partido de mañana ante Palmeiras por una de las semifinales de la Copa Libertadores. El técnico planea mantener la base habitual, aunque volverían dos jugadores clave, Milton Casco e Ignacio Fernández. En tanto, Jormán Campuzano quedó descartado de boca por una lesión para el partido de ida frente a Santos el miércoles, también por la Copa Libertadores. Ante el aumento de los casos de coronavirus, el presidente Alberto Fernández le pidió a los ciudadanos retomar las medidas de prevención. Aseguró que hay riesgo de que todo vuelva a paralizarse. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Existe. Y nadie quiere en la Argentina que eso pase. Porque si esto no pasa... El presidente remarcó que la pandemia no se disipó y afirmó que nadie está exento de contagiarse. Pidió cumplir los protocolos y mantener el distanciamiento, la higiene de manos y las denominadas burbujas en los hogares. También llamó la atención de los jóvenes y señaló que no advierten el riesgo que se está viviendo. Les recordó que son vectores de transmisión del virus y que contagian a los adultos mayores que suelen pasarla mal durante la enfermedad. De acuerdo a los últimos datos, en el área metropolitana de Buenos Aires, casi uno de cada cuatro nuevos infectados tiene entre 20 y 29 años. En tanto, la secretaria de acceso a la salud, Carla Bisotti, confirmó que la curva de casos está creciendo en varias provincias. Tenemos varias provincias que han mostrado un aumento de los casos y un número más importante todavía de provincias, que son las que están en amarillo, que han detenido su descenso. Jujuy, Catamarca, La Pampa, Buenos Aires, Conamba y Misiones han presentado esta tendencia de aumento de los casos, como venimos comentando, y la gran mayoría han detenido su descenso. El reporte de hoy de contagios de coronavirus muestra un índice alto de casos diarios en el AMBA, en la Patagonia y en Santa Fe. Además, el índice de positividad de los testeos subió al 20%. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud ha informado 152 nuevos muertos, lo que suma un total de 43.634 en todo el país desde que arrancó la pandemia. También se confirmaron 8.222 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros suman 1.648.940 positivos en el país. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires se registraron hoy 1.075 casos y un total de 177.570. Mientras que en la provincia son 2.961 los casos y en total 693.344. Nos vamos al resto de las provincias. Santa Fe, siempre adelante, con 1.046 casos, es decir, Chubut con 315, Santa Cruz 309 y Neuquén 305 infectados nuevos. ¿Cómo está el sistema de salud? La cantidad de internados en terapia intensiva 3.502, lo que representa en la nación un 53,3%, mientras que en el AMBA un 57,3% de camas ocupadas. Desde el gobierno bonaerense remarcaron que la ocupación en las terapias intensivas ha comenzado a crecer. También adelantaron que tomarán decisiones fuertes y evaluarán nuevas restricciones junto a los intendentes de la costa. Hay varias opciones. Desde medio de transporte, esto de tener horarios del día en el cual no se va a poder realizar actividades en la vía pública ni privada. Me parece que la nocturnidad es una opción que además me parece que va a ser bien recibida y que en contexto incluso de absoluto silencio nocturno, una fiesta clandestina es algo fácilmente de encontrar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunirá con los intendentes de la costa. En tanto, Guillermo Montenegro de Mar del Plata y Martín Lleza de Pinamar adelantaron que van a rechazar la implementación de un toque de queda nocturno. Aseguraron que esa medida podría empeorar la situación y señalaron que habrá más desobediencia civil. Aumentarán las reuniones en espacios cerrados. Así, a ambos intendentes le propondrán al gobernador reforzar los controles y las campañas de prevención. Mientras tanto, continúan las fiestas clandestinas en la costa bonaerense. Durante la madrugada, la policía de la provincia dispersó a más de 600 jóvenes que participaban de una fiesta al aire libre en Pinamar. El juzgado federal de Dolores, a cargo de Gustavo Pupo, labró un acta a los organizadores del evento por violar el código penal. El municipio también labró un acta por infringir la ordenanza local y realizar una fiesta sin autorización. El gobierno nacional estaría por cerrar un acuerdo con China por un millón de vacunas de la farmacéutica Sinopharm. Las vacunas van a llegar para la segunda quincena de enero. El primer millón es parte del paquete de un total de 30 millones que la administración de Alberto Fernández quiere comprarle a ese país. Este lote que suma a las 300.000 que ya recibieron de la vacuna rusa Sputnik V y que se empezaron a aplicar la semana pasada sobre todo al personal de salud y algunos grupos de riesgo. Al mismo tiempo, la ANMAP aprobó el uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca, de las que busca obtener 22 millones de dosis mientras se negocia con el laboratorio Pfizer, con la que todavía no se pudo cerrar ningún acuerdo. Además, la noticia coincide con la carta que el presidente de China, Xi Jinping, le envió a Alberto Fernández en la que se busca promover la cooperación comercial. Si bien en el escrito no se menciona el acuerdo con Sinopharm, el presidente chino dijo que su país está listo para reforzar la cooperación con Argentina en la investigación, desarrollo y aplicación de vacunas contra el COVID-19. En tanto, el gobierno nacional aclaró que solo el 1% de los vacunados registró efectos adversos al Sputnik V. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, explicó que ya se aplicaron 32.103 dosis de la Sputnik V al personal de salud de todo el país y que como resultado de la aplicación, al momento se han reportado un 1% de eventos atribuidos a la vacunación. En esa línea, el ministro detalló que los 317 casos reportados, el 99,3%, se clasificaron como leves o moderados y en un 80% se constató la presencia de fiebre, cefalea o dolor muscular como síntoma único o combinados. Por su parte, Reino Unido se convirtió en el primer país en utilizar la vacuna del laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el COVID-19. Brian Pinker, de 82 años, fue la primera persona en ser vacunada en el Hospital Universitario de Oxford. El Servicio Público de Salud Británico indicó que ya hay 520.000 dosis preparadas para ser distribuidas que se unen a la fórmula de Pfizer en la campaña de inmunización. Se estima que el país tendrá disponibles 100 millones de dosis de la vacuna y de esta manera se podrá inocular a 50 millones de personas. Los reguladores del Reino Unido habían aprobado la vacuna el pasado 30 de diciembre. Los espectáculos de tango y las milongas son actividades fuertemente golpeadas por la pandemia y el escaso turismo. Visitamos el único espacio de la ciudad en donde se sigue ofreciendo shows cumpliendo con los protocolos, claro, aprobados para su funcionamiento. El Teatro Astor Peazola es uno de los pocos de la ciudad de Buenos Aires que está pudiendo ofrecer espectáculos de tango, por supuesto con protocolos y capacidad muy limitada. El sector está destruido, somos el único espacio de este segmento, estamos hablando de escena show de tango, que estamos abiertos. El teatro funcionaba todos los días y ahora lo hace solo los viernes en una de sus dos salas. Si tenemos reservas de turistas, si tenemos reservas, habilitamos el día y entonces salimos a buscar más público para ese día. Pero no podemos darnos el lujo de abrir todos los días porque es imposible de sostener, hoy no habría nadie, por ejemplo. En este contexto complicado intentan atraer al público nacional con precios especiales. La escena show sale 3.500 pesos y solamente el show para dos personas incluidas a 2.990. Nosotros nos reinventamos haciendo otra actividad, habilitamos un roof bar en la terraza, entonces eso nos genera un poco de ingresos como para seguir sosteniendo todo esto sin actividad. En este salón solía haber clases de tango en la vieja normalidad, pero ahora es otra actividad que también quedó suspendida. Lo de la milongas hay que olvidarse por muchos años, yo lo sé muy bien porque yo tuve la milonga más grande de la Argentina, llamada Club Almagro, donde hacíamos tres o cuatro vueltas del público por noche y ese negocio se terminó, se terminó y no creo que vuelva por muchos años. El dólar blue subió durante la mañana pero se estabilizó a la tarde y cerró en 165 pesos, uno menos que el miércoles pasado. De esta forma la brecha quedó con el 90% en relación al dólar oficial. En tanto, las divisas contado con liqui y MEP terminaron la jornada en 142 pesos con 32, luego de una suba del 1,5 y el 1,7% respectivamente. Las empresas de medicina prepaga advirtieron que no pasan de enero si no encuentran una solución a la caída de ingresos. Desde la cámara que nuclea el sector advirtieron que podría haber faltante de prestaciones e incluso de hisopados para detectar el COVID. Según el presidente de la entidad, Ricardo Liloy, los valores de las cuotas cubren un 65% de lo necesario para sostener el sistema de salud. La semana pasada el gobierno suspendió los aumentos previstos para el mes de enero. El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados en la madrugada de Año Nuevo en la ciudad de La Plata por el marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, quien denunció haber sufrido un robo, pidió la detención de Juan Ignacio Busali, pareja de Píparo, quien manejaba el momento del incidente. El letrado considera que existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La decisión está a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, que es quien deberá elevar el pedido a la jueza que interviene en la causa. El gobierno porteño no asistió a la reunión con el Ejecutivo Nacional para definir los fondos para la policía de la ciudad luego de que el oficialismo quitó el financiamiento para ese fin de semana de la coparticipación. Desde la ciudad afirman que insistirán en resolver la situación a través de la demanda a la Corte Suprema. Además, la ciudad inició las escuelas de verano y las colonias deportivas. Estos y otros temas en instantes aquí en Noticias a las 20.30, ya venimos. Este miércoles a las 20 llega la nueva temporada de Proyecto EQ. Rescatamos un Ford Thunderbird y trabajamos con nuestros profesionales para dejarlo nuevo. Vas a aprender de procesos y técnicas de restauración. Vas a conocer los secretos de la mecánica. Este miércoles a las 20, la nueva temporada de Proyecto EQ llega al canal de la ciudad. El gobierno porteño no asistió a la reunión con el gobierno nacional para discutir los fondos para la policía de la ciudad. La cita había sido convocada por los Ministerios del Interior y Economía de la Nación luego de la quita de coparticipación. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó que continuarán con el reclamo en la Corte Suprema. El vicejefe de gobierno aseguró que la ciudad no puede sentarse a discutir sobre la coparticipación porque el resultado ya está puesto de forma unilateral por el Ejecutivo Nacional. En este sentido, ratificó que consideran inconstitucional el cambio de los fondos coparticipables y subrayó que no acudir a la reunión es ser coherentes con el reclamo. Sin embargo, señaló que están dispuestos a sentarse a debatir con el gobierno nacional sobre los temas cotidianos que se presenten. La convocatoria del gobierno nacional fue para discutir cuánto destinaría el Tesoro Nacional al mantenimiento de la policía de la ciudad luego de que el oficialismo estableciera por ley la quita de la coparticipación que había sido destinada para ese fin. La reunión con las autoridades de la ciudad iba a ser liderada por el Ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y el de Economía Martín Guzmán. Luego de que las autoridades porteñas rechazaran la invitación en primera instancia el presidente Alberto Fernández había señalado que el gobierno de la ciudad generaba un conflicto innecesario al no acudir a la reunión y le pidió al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ser más generoso. Luego el gobierno nacional insistió con la convocatoria y la ciudad reiteró su negativa. Comenzaron las clases en las escuelas de verano de la ciudad de Buenos Aires. Los concurrentes son alumnos que necesitan reforzar contenidos no aprendidos durante el año en el contexto de la pandemia y para los que pasan de jardín a primaria. El dictado será por turnos para evitar contagios. La semana se va a dividir entre contenidos curriculares y actividades recreativas. El primer turno del primer día comenzaba a las 9, pero la última burbuja de 11 chicos y un docente se formó a las 9.43. Es que para respetar el protocolo el ingreso se hizo paulatino y organizado. Este año Escuela de Verano el programa hace énfasis en lo pedagógico, pero a la vez va a ser articular con el juego. Acá vamos a trabajar el juego, algo muy importante para la educación y para los niños, que es que hay que aprender desde lo lúdico. Son 17.000 chicos, 131 escuelas y 500 docentes los que participan en este proyecto de verano que se extenderá hasta el 29 de enero. Sí, es un proyecto más que ambicioso, fundamentalmente necesario. Necesario por el momento que estamos viviendo, por la necesidad que tienen los chicos de revincularse con la escuela, con sus compañeros, de entablar este vínculo que es indispensable para las infancias. Y luego a partir de ahí poder empezar a aprender y a enseñar. Me dijo que hizo anotarse, le dije, bueno, si te gusta, fijate. Bueno, eso sí, como que vamos a ver cómo lo organizan. Una vez en clases, los chicos y chicas sentados de a dos iban repasando conceptos mientras la docente pasaba por las mesas. Las burbujas además se formaron en ambientes amplios y con espacios de ventilación constante. El programa se llevará a cabo en dos turnos, por la mañana de 9 a 12.30 y por la tarde de 13 a 16.30. Es la prueba piloto más importante que se realiza antes del inicio del ciclo electivo interrumpido por la pandemia. Además, hoy también arrancaron en la ciudad las colonias deportivas. Serán del 4 al 29 de enero en polideportivos, parques y clubes porteños. Son totalmente gratuitas para chicos de entre 4 y 12 años previamente inscriptos. Por su parte, el gobierno nacional suspendió las licencias y permisos que permitían a uno de los padres de los niños en edad escolar no asistir al trabajo para quedarse en el hogar a cuidar al menor. La medida firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, rige desde hoy hasta que terminen las vacaciones de verano en cada provincia. A partir de ahora, el empleador podrá decidir en cada caso si establece el regreso de los trabajadores o si permite la alternativa de trabajo en modalidad virtual. Son más de 85 millones el total de infectados por coronavirus en todo el mundo. La curva ascendente se asentó ya que cientos de países cursan su segunda y tercera ola. En este contexto, Estados Unidos continúa siendo el país más afectado con más de 20 millones de contagios y 350 mil muertos. En la lista lo conseguen Brasil con más de 10.500.000 casos positivos y 196.000 fallecidos. De esta forma, el recuento de personas que han perdido la vida por COVID-19 es de más de 1.840.000. Mientras se intenta reducir la cifra de contagios, Italia reabrió bares y restaurantes solo por 24 horas luego de tres días de cierre en los inicios del año. Los comercios permanecieron abiertos con la modalidad de delivery y se mantiene vigente el toque de queda desde las 22 y hasta las 5 de la mañana. La zona roja se va a implementar nuevamente mañana para evitar aglomeraciones y desplazamientos en víspera del feriado de Reyes. También lo hará en miércoles. En tanto, España atraviesa la tercera ola de coronavirus. En la comuna de Madrid, 18 zonas y cinco municipios de la región tienen prohibida la entrada y salida de sus residentes por el aumento de casos en distintos puntos y con una tasa por encima de los 400 contagios cada 100.000 habitantes. Por otra parte, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson amplió el confinamiento a todo el país con el objetivo de disminuir el aumento de casos por la nueva variante del coronavirus. Quedaron suspendidas las clases presenciales en las escuelas primarias, secundarias y en las universidades. En cuanto al comercio, permanecerán abiertos solos los esenciales y los restaurantes podrán operar bajo la modalidad de delivery. Además, el mandatario advirtió que las personas tendrán que permanecer en sus casas y solamente podrán trasladarse a aquellas que trabajen en servicios básicos. Johnson calificó el momento como frustrante y alarmante. La medida entrará en vigencia a partir del próximo miércoles y será hasta el mes de febrero. De esta manera, el Papa Francisco criticó a las personas que se fueron de vacaciones para evitar las restricciones impuestas por el coronavirus. Durante la bendición tradicional del Angelus, el pontífice aseguró que esas personas no pensaban en los que se quedaban en casa, en los problemas económicos de muchas personas que han sido duramente golpeadas por el encierro o en los enfermos. Solo pensaron en irse de vacaciones y divertirse. Sin embargo, el jefe de la Iglesia Católica expresó que las cosas mejorarán en la medida de que todos trabajen juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y a los desfavorecidos. Marcelo Gallardo comenzó a delinear el probable equipo titular para el partido de mañana frente al Palmeiras a las 21.30 por una de las semifinales de la Copa Libertadores. El técnico planea mantener la base habitual, aunque volvería dos jugadores claves, Milton Caso e Ignacio Fernández. Otra de las variantes que tendría que definir es si Robert Rojas lo acompaña Pablo Díaz o Javier Pínola. La posible formación de River para recibir al Palmeiras entonces es Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pínola o Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Por su parte, el jugador de Boca, Horman Campuzano, quedó descartado por una lesión para el partido de ida con Santos por la primera semifinal de la Copa Libertadores. El mediocampista sufrió una molestia muscular. Si bien todavía falta confirmar el grado de la lesión, ya se pudo saber que no estará en el primer choque con el conjunto brasileño. Este miércoles, en la Bombonera, en caso de que se confirme una distensión, el jugador podría perderse el partido revancha el próximo 13 de enero en Brasil. La FIFA dio a conocer el listado de árbitros del Mundial de Clubes que se realizará en Qatar el primero al 11 de febrero. Por primera vez en la historia habrá una terna de mujeres y participará una argentina. La jueza principal será la brasileña Edina Alves Batista y las asistentes serán Neu Zabak, también brasileña, y la argentina Mariana de Almeida. En septiembre pasado, De Almeida se convirtió en la primera jueza de línea en participar de un partido de la Copa Libertadores. Te vamos a contar cómo va a seguir la información acerca del tiempo, porque el radar no está detectando tormentas que vayan a afectar a la ciudad. En este momento el cielo está algo nublado y 24 grados de sensación térmica está divino. Pero va a bajar apenas 2 grados la térmica durante la madrugada. Mañana el día arrancará nublado, cálido. La mínima será de 20 grados y avanzará rápidamente hacia el mediodía. Por la tarde la temperatura llegará a su pico de 30 grados. Luego tendremos algunos chaparrones que traerán un poco de alivio de calor, pero no mucho, porque mire la humedad. La noche seguirá con precipitaciones, aunque serán menos intensas. La temperatura rondará los 23 grados. Aunque durante la mañana y el mediodía estará bastante nublado, hay que recordar que aún así los rasos UV van a ser peligrosos para la salud. Recuerde siempre protector solar. Hasta aquí les contamos qué pasó en la ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20.30. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega el programa de Diego Azucar.